Burla o un simple festejo, Neymar, Stiño, William, Gabriel Jesús y Casemiro levantaron la polémica en el juego entre Brasil y México por la forma en la que festejaron el primer tanto de su selección frente al tri. Luego de que la estrella del PSG lograra enviar el balón al fondo de la portería de Guillermo Ochoa, los brasileños se reunieron e imitaron a Akiko, personaje de la serie de televisión mexicana, El Chavo del Ocho, cuando llora. Cabe destacar que dicho programa también es muy famoso en Sudamérica. El peculiar festejo no pasó desapercibido en redes sociales y de forma inmediata lo asociaron al personaje e incluso otros lo vieron como una provocación al cuadro azteca. La canarinha terminó con el sueño de la selección azteca en la Copa del Mundo de Rusia 2018 tras imponerse 2-0 en la Samara Arena en los octavos de final del torneo. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Record. Récord es la página deportiva más influyente de México. Encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México. Récord es la página deportiva más influyente de México.